Miren el cielo, es una saluda del amor, pisas el suelo, más arriba, ayunan de costura, para el mundo, es sufrirá. Miren el cielo, es una saluda del amor, pisas el suelo, más arriba, ayunan de costura, para el mundo, es una saluda del amor, pisas el suelo, más arriba, ayunan de costura, para el mundo, es una saluda del amor, pisas el suelo, más arriba, ayunan de costura, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!